¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria247 y activar la campanita de las notificaciones. Y vamos pasando de lleno con la información y es que parece todo apuntar a que el grupo de Sinaloa podría tener una nueva misión con una cara más, más joven. Se trata nada más y nada menos que del hijo de Zambada, del Vicentillo, quien ya estaría por salir de prisión de los Estados Unidos y se presume va a heredar el grupo delictivo de Sinaloa y quiere tomar control de la plaza de la Ciudad de México. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, vamos viendo la siguiente información. El regreso del Vicentillo Zambada al grupo de Sinaloa estaría formando su propio comando para operar en el Valle de México. Por un nuevo nombre pero la misma cara, Zambada Niebla, el Vicentillo, primogénito de Zambada García, alias El Mayo, estaría regrupando sus fuerzas para disputarle la Ciudad de México al grupo con mayor presencia, es decir, la Unión de Tepito. La liberación del hijo de Zambada García, quien en 2022 cumpliría su sentencia en Estados Unidos, ha activado todas las alertas. No solo podría heredar la organización criminal más poderosa de México, sino que según Antonio Nieto, periodista y especialista en seguridad, algunos de sus operadores ya están en la capital mexicana a la espera de instrucciones. La organización se le va a heredar a Vicentillo, ya hay operadores de él, gente que fue de su escuelta personal y que está en el Valle de México, listos para recibir órdenes, advierte Nieto, en una mesa de debate con Carmen Aristegui. Según su hipótesis, la liberación de este personaje será la puerta de entrada del Sinaloa a la Ciudad de México. La organización tiene como objetivo limpiar a la plaza, terminar con los grupos criminales que no se quieran alinear. Pues esta es parte de la información que va revelando de cómo se estaría regresando la Ciudad de México a ser parte del dominio, a ser parte del control del grupo criminal de Sinaloa. Ya tiene rato, ya tiene varios meses que se está hablando de cómo este grupo criminal quiere ir recuperando el control de la Ciudad de México y cómo quieren retomar el barrio Bravo de Tepito, desterrar al grupo delictivo de la Unión de Tepito, pero hasta el momento pues esto todavía no se ha concretado. El grupo de Sinaloa, que ya busca mantener el control de la plaza, cuyo centro de operaciones en el barrio de Tepito localizó en la Colonia Morelos, en la alcaldía de Cuauhtémoc, y es que el grupo de Sinaloa, que ahora dirigen los hijos de Guzmán Loera, de acuerdo con la información que había compartido Julia Estillero, pero que con las declaraciones de Vicentillo Zambada y con información más reciente, pues nos vamos enterando que en realidad el grupo de Sinaloa, única y exclusivamente es liderado por Zambada García, por Ismael Zambada García, y que pasaría al control de Vicentillo una vez que éste recupere su libertad. Ambos grupos no solamente avanzan terreno y obtienen nuevas plazas, pues ahora también buscan apoderarse de la del Estado de México y la Ciudad de México, dos de las más importantes en cuanto a venta y distribución de estupefacientes. Informes de inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal señalan que el grupo de Sinaloa ya tiene presencia en la capital del país y busca ya el control del barrio Bravo de Tepito, desde donde se distribuyen importantes cantidades de estupefacientes. Algunos de los encargados de darle seguimiento a los grupos delictivos que operan en México con nexos internacionales señalan que desde el año pasado y con la llegada de la 4T, algunos de los hombres más cercanos de los Guzmancitos, de Ovidio y de Iván Archivaldo llegaron a la Ciudad de México para reunirse con algunos de sus enlaces que operaban con el grupo, con la gente del grupo delictivo de la Unión de Tepito, que se hacían llamar los Sinaloas, para empezar a operar con la venia de algunos mandos de los policías de la Ciudad de México, así como de las corporaciones policíacas del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. También está esta otra nota, Grupo de Sinaloa, la organización de Zambada, entró a la pugna por la Ciudad de México. Y bien, pues esta nota va siendo un recuento de cómo poco a poco la Unión de Tepito se fue apoderando de la Ciudad de México, cómo después llega el grupo de Sinaloa, perdón, el grupo de Jalisco, para querer desterrar a los de Tepito del control de la capital de nuestro país, pero que ahora también se va detallando. Nemesio Seguera tiene un nuevo rival y es el grupo de Sinaloa quien también está en la disputa por la Plaza de la Ciudad de México, que resulta ser altamente atractiva para este tipo de criminales, para este tipo de delincuentes. Vamos escuchando un poco más de lo que representa la liberación y qué es lo que se espera haga el Hijo del Mayo una vez que recupere su libertad, que termine de cumplir con esta cadena, con esta sentencia. Fodeí. Citando como fuente al periodista y especialista en seguridad Antonio Nieto, el medio citado refiere que la liberación del Hijo del Mayo, quien en 2022 cumpliría su sentencia en Estados Unidos, ha activado todas las alertas. Pues no sólo podría heredar la organización criminal más poderosa de México, sino que según Antonio Nieto, algunos de sus operadores ya están en la capital mexicana a la espera de instrucciones. La organización se le va a heredar a Vicente Zambada. Ya hay operadores de él, gente que fue de su escolta personal y que está en el Valle de México, listos para recibir las órdenes, advirtió Antonio Nieto. Además reveló que la liberación de este personaje será la puerta de entrada del cartel de Sinaloa a la Ciudad de México, cuyo objetivo es limpiar la plaza, y terminar con los grupos criminales que no se alinean. Se desconoce bajo qué argumentos el periodista realizó estas declaraciones, pues según ha dicho el propio Vicentillo, lo cual quedó asentado en documentos de la corte en Estados Unidos que lleva su caso, él habría expresado su deseo de comenzar una nueva vida alejado del negocio en Estados Unidos. Incluso diversos medios estadounidenses informaron que tras su salida de prisión el Vicentillo sería un testigo protegido del gobierno estadounidense el resto de su vida. El hijo mayor del líder del cartel de Sinaloa, libró de la cadena perpetua por su amplia colaboración con las autoridades de Estados Unidos desde su extradición en 2010, incluso comunicándose por teléfono con su padre mientras los escuchaban agentes de la DEA. También fue uno de los testigos claves durante el juicio que se llevó en contra del Chapo Guzmán en Brooklyn, Nueva York. Me gustaría decirle a su señoría que este arrepentimiento no se produjo apenas ayer, ni se produjo solo porque estoy frente a usted a punto de recibir una sentencia. Este sentimiento de arrepentimiento ha estado conmigo por años, expresó Zambada Niebla a juez federal Rubén Castillo, en una corte de Chicago en mayo del 2019. La mejor manera de comenzar es pidiendo perdón a todas las personas a quienes lastimé de una forma u otra, ya sea directa o indirectamente, continuó el Vicentillo quien vestía un traje gris. En un documento de 23 páginas, los fiscales federales argumentaron que gracias a la información que les brindó el capo a lo largo de los años confiscaron grandes cantidades de narcóticos que se dirigían hacia Estados Unidos, y condenaron a varios integrantes del cartel de Sinaloa, incluyendo a Chapo Guzmán. Por su parte el abogado del Vicentillo Frank Pérez, comentó que él ya no quería formar parte de esa vida. No quería que su familia tuviera la misma vida que él. Quería salir de esa vida. Según medios estadounidenses que citaron fuentes de la Fiscalía, una vez que Vicente Zambada Niebla el Vicentillo se ha liberado de prisión, no regresaría a México, sino que por su propia voluntad y seguridad vivirá en Estados Unidos donde le asignarán un nuevo nombre, casa, número de seguro social, un salario mensual aproximado de 60 mil dólares y seguridad, y solo mantendrá contacto con personas que él decida. Hacemos paréntesis, estamos escuchando que Zambada Niebla está arrepentido de haber participado con el crimen y la delincuencia organizada de México. Estamos escuchando que se le va a dar una nueva identidad, estamos escuchando que se le va a pagar un salario para que siga siendo testigo protegido de los Estados Unidos, pero que él va a poder mantener contacto con las personas que él quiera. Es este vacío lo que permite o lo que da pie a que se espere a que ya sea en México o desde Estados Unidos vaya organizando, vaya mediante contactos telefónicos, girando órdenes y siga el grupo criminal de Sinaloa operando con igual o mayor fuerza de la que ha estado operando hasta ahorita. El video que estábamos escuchando en segundos más adelante dice que el regreso de Zambada Niebla hacia México es poner en peligro su vida por toda la información del crimen y la delincuencia organizada que él ha estado revelando, pero sin embargo también aclara perfectamente bien que Zambada Niebla no está obligado a permanecer en los Estados Unidos, y que regresar a México es decisión única y exclusivamente de él. Por lo tanto, se puede esperar que Zambada Niebla sí regrese a México y regrese tomando el control de nueva cuenta del grupo delictivo que su padre Ismael Zambada le estaría heredando. Si esto pasa, estamos hablando de que el grupo de Sinaloa pasaría a adquirir todavía un mayor control, un mayor temor en las calles de nuestro país. Esto es todo por el momento. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!